Muy buenas chicos, aquí estamos, un nuevo vídeo de Oligo Flame Aquí nos encontramos con las nuevas skins Para Brawn y para Ari Aquí tenemos al Tigre Brawn La nueva skin que acaban de sacar para Brawn La verdad es que está muy graciosa Es super buena, la verdad es que no me esperaba Que Riot sacara una skin de Lucha libre para Brawn, pero es que le va al pelo Aquí vemos las animaciones que No han cambiado para nada En las de Ari tampoco, aquí lo vemos Costará 975 Riot Points Pero la verdad es que la skin lo merece Merece muchísimo, no hay cambio En las frases Ni en la voz, ni en las animaciones Como estáis viendo, en la de Ari Creo que las voces si van a cambiar Porque no las tiene aún, ahora después lo veremos Vamos a empezar con las habilidades Que la verdad es que tampoco es que hayan cambiado mucho No me salía la animación Primera, aquí la tenemos Otra vez con el ponete también vestido de tigre La verdad es que está muy tremendo Como ya he dicho, le da el pelo a Brawn, porque la verdad es que es muy del estilo También lucha libre ahí con la mega Llevaba la mega puerta, ahora lleva la mega silla Aquí vemos el escudo Que la verdad es que tampoco es que tenga mucho cambio Simplemente cambia de color y tal Como las habilidades Vamos a ver la Q Vamos a ver el salto También Y su ultimate, ahora la vamos a ver La verdad es que me ha sorprendido más que nada Las animaciones de salida y el back Aquí tenemos la ulti Tiene un efecto sonido también bastante chulo Hay como de ring Pero como ya digo El vuelta base y demás Es lo que más me ha gustado No está nada mal, ya digo La skin, la verdad es que Riot está terminando el año Muy muy bien Sacando skin muy 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 buena Y aquí lo vamos a ver Como va a palmar el pequeño Brawn Vemos como le cae la silla Toda la cara Vamos a pasar con Con la aparición Que la verdad es que no sale cuando Cuando vuelves a base Sino cuando te matan O cuando inician la partida La hemos visto ahí Y vamos a terminar con el back Que a mi de verdad Vega increíble Aquí lo vemos Ahí está Ya hemos visto su mega back Pasamos con la skin de Ari La verdad es que también está bastante chulo Tiene un rollo manga Que me ha gustado bastante Aquí la vemos también Costará 975 Riot Points La verdad es que Como ya he dicho antes Hace en el vídeo En la parte de Brawn Ari creo que le van a cambiar la voz La verdad es que le pegaría bastante Que le pusiese una voz Un poquito más demoníaca O algo así Y por ahora no tiene nada de sonido Dentro del PBE De todas formas Yo espero y casi seguro Porque si no la tiene Se la cambiarán La verdad es que sería Un acierto total Que le cambiasen Ahí vemos las animaciones Vamos a pasar también Con las habilidades Como hemos hecho con Brawn Aquí si hemos metido un bot Hemos metido siempre Al pequeño Cosmão A nuestro conejillo de India Para mostrar la ulti Ahí más un poquito en acción Aquí vemos los ataques básicos Vamos a usar la W Ya hemos usado la Q Vamos a verla Detenidamente Tenemos ahí su También el Mega Beso Y vamos a pasar con el pequeño Cosmão Vamos a ver como Sería en combate Y vemos la ulti En zigzag La verdad es que está bastante bien Tiene unos efectos Bastante chulos La skin de De Ari Y la verdad es que por eso Reopoint Yo he visto la skin De otra skin No vamos a nombrar ninguna Que luego me venís Y me decís que no Que sí que están bastante guay Creo que están Son de peor calidad Que por ejemplo Las que están sacando ahora De 975 Reopoint Como las de los poros anteriores Como ahora esta Aquí vemos su muerte Y vamos a ver el back El vuelta base Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Comentadme en los comentarios Que os parece el enlace Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós